Hola, voy a enseñarles cómo hacer una grulla que puede mover las alas. Si quieres que sea de ese color, comienza doblando un triángulo así. Pero si quieres que sea del otro, para el otro lado. Pero entonces yo quiero que sea de ese color. Entonces voy a comenzarlo haciendo así. Después, punta con punta, como esta. Como esta. Igual con la otra punta. Hacemos un triángulo igual. Perdón. Se me olvidó decir primero lo que tiene que hacer. Entonces, después, después tienes que hacer un rectángulo así, que se vea esta parte. Punta con punta, como el triángulo. E igual con el otro lado, con el triángulo. Después, con un cuadradito que ves, lo haces así al triángulo. Igual con el otro, con el otro y con el otro. Y que te queda así como un cuadrado o un rombo. Entonces, tú haces así como una cometa. Y después, con la punta que queda aquí abajo, lo abres. Y igualmente, como queda así. Y entonces, con las líneas que hiciste así, tac, tac, las juntas así. Y lo mismo con esto. Y queda bien de esta forma. Y después, haces lo mismo con la otra. Luego, quedaría así. Entonces, a continuación, lo que tú vas a hacer sería mover una, lo volteas así. Entonces, una de estas cositas en la punta, la subes. Y lo haces lo mismo con la otra del otro lado. Y que queden así, igualitas. Después, lo le haces así, y al otro lado le haces así. Y que quede así. Después, la bajas. Igualmente, para que quede así. Que quede esta línea como esta. Y lo haces lo mismo con la otra. Después, esta, las subes. Y esta también. Y que queden estas cositas así. Finalmente, haces un doblez así. Tac, y tac. Igualmente, para que te quede como la cabeza. Y después, con este bordecito que tienes acá, coges estos dos dedos acá. Y coges la cola de acá. Y haces así. Y haces así. Mueves la cola por atrás. Y después, se mueven las alas. Y listo. Chao.